La vida ha sido perra siguiendo estos dados Y yo con efecto que me hace sentir volado Cuantos labios he besado, cuantas manos he tocado Y al final de todo sigo aquí sentado La vida no me ha tirado quizás dos o tres veces Pero nunca me ha dejado en el fondo como donde están los peces En veces extraño tus manos, otras tu saliva Y solo te vas y cambio la expectativa Con la mirada arriba, siguiendo la corriente Viendo como todo está en mi mente Cada que canto y cada que salgo Recuerdo que soy y quizás lo que valgo Voy volando, voy zumbando, pero la rima me están sanando Entre amor y muerte, suelo visitarte Me muertetra es la suerte, yo queriendo olvidarte A veces me pega el bajón pensando en que quiero más Si seguir avanzando, sentarme a fumar Si dejar todo a un lado y dar marcha atrás Llevando una vida calmada que una sustancia me da Pero una reputación que siempre da de qué hablar Mi nombre es común entre muchos y entre muchos se vuelve poco común Dejando recuerdos al fondo de un baúl Miro fotos entre viajes, viajes que me dan Sigo el son de un beat que brinda tranquilidad Ojos comiéndome sin parar Mirando mi camino y yo sin hierba que fumar Y yo sin hierba que fumar Entre amor y muerte, suelo visitarte Mi amor, quitas la suerte y yo queriendo olvidarte Entre amor y muerte, suelo visitarte Mi amor, quitas la suerte y yo queriendo olvidarte Entre amor y muerte, suelo visitarte Mi amor, quitas la suerte y yo queriendo olvidarte Y yo queriendo olvidarte Entre amor y muerte, suelo visitarte Mi amor, quitas la suerte y yo queriendo olvidarte Entre amor y muerte, suelo visitarte Mi amor, quitas la suerte y yo queriendo olvidarte Gracias por ver el video.